Aprende a invertir en criptomonedas desde cero. Emprende un viaje por el mundo de las criptomonedas de la mano de nuestros expertos. ¿Qué es el blockchain y por qué está revolucionando el mundo? ¿Qué son y cómo se crean las criptomonedas? No te pierdas la conferencia gratuita más grande de habla hispana. Más de 10.000 asistentes en este 2018. ¡Inscríbete ya! ¡No te lo pierdas! Hola, bienvenidos al primer programa de Tu Fiat, Yo Cripto. Si no triunfaste en el mundo fiat, ¿qué te hace pensar que lo harás en cripto? ¡Ester! Esa es nuestra misión. Estoy aquí con Esther Merino, en la cual cada martes a las 8 estaremos trayendo conceptos súper interesantes del mundo fiat para que triunfes en el mundo cripto. Esther, ¿qué tenemos para esta semana? Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la semana, que va a ser la evolución de bicho a cripto. De dinero a bicho, aunque no es bicho, es fiat, y de fiat a cripto. ¿Qué más estaremos cubriendo? Además estaremos hablando acerca del truco de la semana, 6 cosas que puedes hacer con tus ingresos para hacerlos crecer. Así que estar muy atentos porque va a ser una parte súper interesante. Y finalmente estaremos hablando acerca de la comparativa entre fiat y cripto, como siempre hace José. Perfecto, pues rápidamente vayamos a que todas las personas, aunque a mí me parece realmente bastante básico, pero Esther me decía, José, todavía hay muchas personas allá afuera que no entienden que el dinero que tienen en sus manos no es dinero, que no están en su control, ¿cómo que el dinero no es dinero, Esther? Sí, realmente el dinero es deuda. O sea, hace mucho tiempo, cuando todavía la gente tenía que andar con el trueque... El trueque era, pues efectivamente, yo tenía algo que tú querías, yo tenía tomates, tú tenías, qué sé yo, vacas, y hacíamos los trueques. Pero el problema de eso, ¿cuál era? Pues que tampoco se sabía medir exactamente cómo hacer el intercambio. No se podía fraccionar un tomate, ¿no? Exactamente, o si quieres un caballo, un animal más grande, pues a ver cómo lo vas a, digamos, intercambiar con huevos. Entonces, bueno, poco a poco eso fue evolucionando, después se empezaron a utilizar las pepitas de oro como medida de intercambio, pero también había un gran problema, que el oro no se podía fraccionar. Después se crearon los billetes, que se respaldaban, bueno, lo que es el dinero... Lo que conocemos, que sí estaba respaldado por el oro, y después llega aquel fatídico año. ¿Qué pasa en el 1971? ¿Qué pasa? Bueno, pues en 1971 el dinero dejó de estar respaldado por el oro, y se empezó a respaldar por la confianza de los usuarios. Entonces, a día de hoy, básicamente, los billetes son cheques de confianza, tú vas a cualquier establecimiento y puedes pagar con euros, en Europa, por ejemplo, porque ya nosotros asumimos que es la moneda de intercambio que tenemos aquí. Efectivamente, la gente tiene que entender que, aunque suene demasiado heavy, los euros y los dólares y los francos suizos y los yen japoneses realmente no es dinero. Lo que pasa es que el nivel de confianza que tienen estas divisas, incluso diría que es hasta más potente que el oro. Lo que pasa es que la confianza, cuando se hace viral a la inversa, en el momento que la gente empieza a tener pánico con estas divisas, mira lo que está pasando en países como Turquía, en Argentina, en Venezuela, estamos viendo como muchos países, pues la divisa se empieza a desplomar y la gente empieza a irse o a vacas o a tomate o a aquellas famosas criptomonedas, que es lo que está pasando en el mundo actual. Así que, en la evolución del dinero, que es el tema esta semana, lo que queda claro es que hemos evolucionado de trueque, que eran cosas materiales, a dinero respaldado, y a partir del 71, de hecho, 45 años tiene ya este bicho llamado Fiat. Ya tenemos 45 años con una confianza que a lo largo de los años es bastante robusta y que, efectivamente, como bien decías tú, cuando se quiere mover la economía, los bancos centrales imprimen más bicho, y el bicho que te dan a ti para tu hipoteca o que te dan para ti para comprar tu coche, ese bicho ya nace como deuda, o sea, que es una deuda, que tú tienes deuda y que para poder seguir moviendo la economía siguen creando deuda. Eso, de hecho, estaba hablando antes con uno de nuestros compañeros y me comentaba que un banco puede inventarse hasta 5 veces más del dinero que tiene. Dice un banco, imagínate que tiene un millón, se puede inventar 5 millones más para empezar a prestarle a la gente. Y al final así se mantiene y va la economía. Así que, bueno, primer tema de la semana, que tengáis claro que hemos pasado de trueque hace muchísimos años a dinero real y de dinero real hemos pasado a bicho y de bicho estamos pasando a cripto. Y aquí es donde la gente está, pero ¿qué pasa con el bicho? Pues el bicho está empezando a tener bastantes problemas. Para todas las personas que ven este episodio, poner aquí abajo en los comentarios, bicho igual fiel. Bueno, sigamos. Ester, sobre todo aquí en España, y me imagino que por supuesto en Latinoamérica, en muchos países, pues ¿quién no tiene una hipoteca? ¿Quién no al final está pagando mes a mes durante 20, 30 años su casa? Y viene ya esta pregunta de si es una buena medida de ahorro, si es un activo, si es un pasivo. Pero explícale a las personas que están aquí algún concepto tan, tan básico de qué es un activo y qué es un pasivo. Bueno, pues como llevamos también leyendo y viendo un montón de vídeos acerca de lo que son activos y pasivos, pues básicamente un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, bueno, pues una casa, una hipoteca, depende de cómo lo mires. Puede ser un activo, pues un pasivo. Si tú tienes una casa que la has comprado y la tienes en alquiler y estás ganando dinero en base a esa casa que tú compraste, pues un activo. Pero si lo tienes para vivir con tu familia y tienes que pagar calefacción, tienes que pagar pues todo lo que es la luz, el agua, al final viene siendo un pasivo. Pues claro, yo siempre he pensado, ¿no? Que al final es muy atractivo comprar pasivos, ¿no? Es muy guay comprar un coche, es muy guay. Tú al final si tú tuvieras que elegir entre comprar una casa para alquilar o comprar una casa para ti, sentimentalmente hablando, ¿qué harías? Pues comprar una casa para ti, ¿no? Entonces al final es muy tentador invertir en pasivos, cosas que sacan dinero de tu bolsillo. Es un poco más difícil invertir en activos. ¿Por qué esto será así? Claro, yo creo que hay que tener el momento de decidir cuándo comprarlo. Si de momento estás empezando a generar esos ingresos, tener una economía sólida y estás buscando ese camino hacia libertad financiera, en el momento por mucho que quieras tener ese sentimiento de posesión de que es tu casa, no creo que sea el momento de comprarla, ¿verdad? Sí, igual lo que siempre Jim Rohn comentaba que él cuando tuvo su bicicleta por primera vez, él hablaba de una bicicleta para alquilar y una bicicleta para utilizar. Entonces, pues nada, recordar que es interesante igual comprar tu casa cuando ya tengas dos o tres casas alquiladas. Claro, la gente que está viendo este programa dirá, ¿qué crees casa? Bueno, recordar que el dinero tiene tres partes que estaremos hablando a lo largo de todos estos programas, cada martes a las 8, donde estaremos hablando de herramientas y trucos para que puedas ingresar más, que puedas mantener más y la más bonita de todas, hacer crecer tu dinero. Eso es. Vale, pues queda claro la evolución del dinero, está claro que en este programa estaremos hablando mucho del bicho, el bicho es el mundo fiat, estaremos dando esa confianza que hace falta en el mundo cripto, y bueno, hablaremos de conceptos tan importantes como un activo o un pasivo, o cosas, Esther, aquí en mis notas, como deuda buena o deuda mala. ¿Eso qué quiere decir? ¿Tú crees que es bueno endeudarse, José? Bueno, vamos a ver, aquí hay muchísimas teorías, yo soy, a mí me encanta, y esto la gente que ve el programa dice, ¡ah! a mí me encanta vivir endeudado. ¿Por qué? Porque cuando tú te endeudas para construir activos, eso se llama deuda buena, ¿vale? Gran Cardón, que es uno de las personas que yo más sigo, él dice que la única forma de generar grandes cantidades de dinero es endeudándote, cogiendo dinero del banco y utilizándolo en activos. Entonces, dependiendo, esa deuda buena es ese dinero que tú coges con un préstamo, con un interés X, y utilizas ese dinero para hacer crecer tu empresa, para crear más proyectos, para invertir en inmuebles, para hacer cosas que, en teoría, van a ir más rápido que el interés que le estás pagando tú al banco. ¿Deuda mala? Yo soy partidario de no tener deuda mala, de hecho, no la tengo, que es, pues efectivamente, pedir prestado para comprar cosas que además van a sacar dinero de tu bolsillo. Entonces, la eterna pregunta de siempre, ¿deuda buena o deuda mala? ¿Deuda buena? A kilos, a toneladas, ¿vale? Eso sí, tenéis que tener habilidades y talento para que la deuda buena no se convierta en deuda mala, que también puede pasar. Así que mucho cuidado, pero yo, por ejemplo, no soy partidario de gente como Dave Ramsey, o gente que dice, hay que quitarse el café con leche y hay que dejar de fumar. O sea, dejar de fumar por temas de salud, pues lo puedo entender, pero no dejéis de fumar para ahorraros 5 euros al mes, porque al final, ahí, en mi opinión, las grandes cantidades de dinero no están en el ahorro, que sí es importante que ahorréis, sino que está en o ingresar más o hacer crecer. Eso es. Vale, ¿qué más? Cuéntame. No, por eso también te quería comentar que acerca de que lo que hay que hacer es buscar diferentes formas para hacer crecer tu dinero, es lo que te comentaba, ¿no? Yo he estado buscando lo que comentaba Tim Hartz-Ecker, que... Ah, vale, hablemos de 6 cosas para hacer con tus ingresos. Cuenta eso, que eso me pareció súper interesante. Sí, hace ya mucho tiempo que leímos el libro, que empezamos a ponerlo en práctica, y antes, repasando lo que comentaba en el libro, pues nos ha resultado muy interesante y creemos que es un consejo que todas las personas que nos siguen, que quieran empezar a conseguir buenos resultados en la parte financiera, que pueden comenzar a seguir. Entonces, bueno, él nos comenta que de nuestros ingresos, el 55% debe estar destinado a cubrir las necesidades básicas, como pueden ser comida, gasolina y, bueno, pues todo lo que es algo necesario para poder vivir. Después, el 10% tiene que estar en un fondo de inversión a largo plazo para gastos, es decir, gastos que queramos tener, como puede ser un coche o como puede ser una casa en un futuro, e ir ahorrando ese 10% de lo que ganemos. Otro 10%, súper importante, para entretenimiento, al final tenemos que vivir la vida, entonces esto puede ir destinado a un día que te aparezca ir al cine, que quieres ir al gimnasio, para poder gastar en esas cosas que a ti también te entretenen y te hacen feliz. Otro 10%, súper importante, para educación, para seguir creciendo en la parte personal, profesional, inversiones en libros, cursos, másters, etc. Y otro 10% en una cuenta de ahorro para nuestra libertad financiera. Esto puede ir destinado a inversiones en criptomonedas, en acciones, en cualquier cosa que se nos ocurra. Las acciones están muy aburridas ahora. Bueno, tienes que hacer nuestro dinero. Y finalmente ese 5% para dar, que es algo que a nosotros en la parte sentimental personal nos llena, el donar, invitar a un amigo a un café, a lo que sea, ese 5% que tiene que estar destinado a dar. Entonces, bueno, José, ¿cómo ves tú estos consejos aplicables en el mundo cripto? Mira, hablemos más o menos de un salario de 2.000 dólares o 2.000 euros, por poner un ejemplo. Claro, tú estás hablando de que el 55% tiene que ir para las necesidades básicas. Que esto es, pues, hipoteca, luz, agua, el cole de los niños, este tipo de cosas. Claro, una cosa interesante que podéis hacer en este primer episodio de Tu Fiat Yo Cripto es empezar a darte cuenta que hay muchas personas que sus necesidades básicas ocupan un 70, un 80, incluso hasta un 110%. Entonces, claro, si tus necesidades básicas, es bueno que la gente empiece a apuntar sus gastos y si tus necesidades básicas están en un 80, 90 o en un 110%, quiero decirte que, pues, es como tener el colesterol alto o como tener sobrepeso. Te toca ir al gimnasio, te toca apretarte el cinturón, porque yo conozco personas que tienen 110% de sus ingresos en necesidades básicas. Entonces, pues, el 55% sería como estar en forma. Una persona que sus necesidades básicas rondan el 50% es una persona financieramente sana. ¿Ok? Después, Esther habla del 10% para inversiones a largo plazo, ¿no? Pues, esto me parece bastante interesante. Y también yo les recomiendo a las personas que si igual no quieren hacer esto con todo su salario, de los 2.000 euros, por ejemplo, que intenten coger 100 euros, que me parece más fácil, que lo cambies en el estanco o algo así, y que intentes mensualmente jugar con esto, o sea, 55 euros a tus necesidades básicas, para que sencillamente desarrolléis el hábito y veáis lo difícil que es este ejercicio, pero que es súper interesante hacerlo. Después, por ejemplo, el 10% para comprar cosas deportivas. A mí, por ejemplo, yo siempre cuento que cuando me compro, yo algunas veces hago mucho deporte y me cuesta encontrar la motivación. Pero yo voy al Decathlon o a cualquier establecimiento, me compro unos calcetines de 10 euros y los calcetines me motivan a hacer deporte. Se compra 5 bicis durante la semana. Entonces, bueno, invertir en cosas, por ejemplo, del deporte, pues es algo bastante positivo. Y cuando tú hablas del 10% en formación, yo le decía a Estéreos, puedo dar datos, yo tengo ya más de 5 años o 6 años gastándome como mínimo 25.000 euros al año, solo en formación. A mí la gente me dice, pero ¿por qué compras tantos cursos? Hombre, porque para descubrir los cursos buenos hay que comprar cursos malos y al final recuerden que lo bonito de las finanzas no es solo el resultado económico, sino en la persona que te conviertes. Entonces yo, por ejemplo, es exagerado lo que sigo gastando en cursos. El otro día me juntaba con unos amigos en Málaga que gastan más que yo en cursos y entonces nos reíamos, ¿no? Pero es que si yo tuviera que hacer este ejercicio, a mí me da más del 10% en cursos y a mí esa fórmula me ha funcionado. Quiere decir que tú tengas que gastar más del 10% en cursos, no necesariamente, lo único que digo es que el invertir en ti, esto siempre se dice, puede que sea la mejor inversión. Después un 10% para libertad financiera, está clarísimo que el mejor vehículo es el mundo cripto, ahora mismo puede que nace algo mejor, pero de momento es el más rápido. Y este 5% de donación, de ayudar a los demás, pues yo también lo veo bonito en el hecho de que cuando tú igual solo ganas 2.000 euros, pues tú dices, oye, pero si yo ayudo a los demás, yo me tengo que ayudar a mí, ¿no? Y yo en este aspecto soy un poco así como los aviones, ¿no? Que dicen, póngase la mascarilla usted primero. Yo creo que lo primero que tenéis que hacer es intentar ayudarte a ti, generar en base a tu potencial y ya cuando tienes dinero, incluso hasta más de un 5%. Ayudar a muchísima gente, porque el dinero, señores, da la felicidad, porque la mayor felicidad es ayudar a los demás. Así que bueno, me gusta este ejercicio y como última parte del programa de hoy, estaremos hablando de... La comparación. Cuéntame, ¿qué vamos a hablar en este apartado? Simplemente la comparación. Es un poco que las personas se den cuenta de efectivamente seis cosas que puedo hacer con mis ingresos. Necesidades básicas. Pero en el mundo cripto también se pueden hacer muchas cosas. En el mundo cripto hay personas que están haciendo sencillamente comprar para aguantar. Están haciendo como, digamos, comprar para comprar y vender una vez a la semana o una vez al mes, que yo le llamo como una forma de inversión activa. En episodios de Tu Fiat Yo Cripto estaremos hablando de estrategias como el VCA, que es una estrategia que toma una hora al mes. Esther, ¿tú tendrías una hora al mes? Por supuesto. Claro que sí. Estaremos hablando de estrategias que te van a llevar una hora al mes y que tienes unas garantías de una rentabilidad muy, muy buena, porque sencillamente estás aplicando la disciplina con los crecimientos de mercados. ¿Qué más cosas? Entonces, tú puedes comprar cripto, comprar para vender una vez al mes o una vez a la semana. Puedes invertir en la fabricación, que es la minería. Puedes hacer trading, trading en plan todos los días. ¿Qué más puedes hacer? Puedes hacer cosas que se llaman arbitrajes. Todas estas cosas, buscarlas en Google. Se puede hacer airdrops. Te puedes beneficiar algunas veces cuando hay los forks, que son creaciones de monedas nuevas. Puedes investigar las famosas ICOs, que son como las salidas a bolsa en el mundo fiat, pero aquí se llaman las ICOs. ¿Qué más podemos hacer? A ver, seguro, a lo seguro se me escapa alguna. Hemos hablado de comprar, hacer trading mensual o semanal. Hemos hablado de hacer trading intradía o en plan, vale. Hemos hablado de minería. Hemos hablado de ICOs. Hemos hablado de arbitraje. Hemos hablado de airdrops. ¿Qué más? Yo creo de todo, ¿no? Sí, yo creo de todo, ¿no? Sí, yo creo de todo, ¿no? Sí, yo creo de todo, ¿no? Y bueno, seguro que hay más formas, pero con esto, básicamente, en el programa, lo que queríamos es cada semana, cada martes, darte ese ángulo que siempre estés esperando, que la gente en casa esté esperando. ¿Cuál será el tema de tu Fiat Yo Cripto de esta semana? Estaremos hablando de herramientas. Hoy te recomendamos que empieces a pensar, hagas este ejercicio de cuáles son, ni siquiera los porcentajes que ha dicho Esther, sino cuáles son tus porcentajes actuales. Y finalmente, que empieces a investigar todas estas nuevas formas que hay en el mundo cripto. Para más información, sabéis que podéis visitar formacionencriptomonedas.com, donde ahí Esther y yo y un equipo enorme de personas estamos, pues, ayudando a cambiar la economía digital de muchísimas, muchísimas personas. Último mensaje del programa de hoy. Bueno, yo creo que como actividad para que la gente vaya haciendo estos días hasta el próximo programa, es eso, lo más importante, que por lo menos vayan sacando las cuentas, los números, los porcentajes de sus finanzas y que vayan viendo si les va encajando el poder vivir para cubrir esas necesidades básicas con un 50%, que vayan viendo cómo hacer y que sobre todo se pongan objetivos para que nosotros podamos ir encaminándoles para que cada persona pueda conseguir sus objetivos financieros y que podamos ayudarles en ese sentido. Entonces, que tengan clara cuál es la visión en su parte financiera, que vayan haciendo el ejercicio y yo creo que con esto, para empezar, suficiente, ¿no? Bueno, recuerda que hacemos este programa para ti, para realmente elevar esa conciencia en la parte financiera. El mundo está lleno de personas maravillosas, pero algunas veces a los adultos sobre todo, ¿cuál es la vara de medir? Algunas veces una, no la más importante, pero una vara de medir es la economía y en esa precisamente, Esther y yo y todo el equipo de formación en criptomonedas queremos ayudarte. Así que señores, espero que en un futuro tú cripto y nosotros cripto, pero de momento tú fiat, yo cripto y nosotros estamos convencidos de que en el mundo cripto sí te puede ir mucho mejor. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos el próximo martes a las 8. El curso, sin palabras, partiendo de que empiezo de cero, lo único que puedo decir y aportar es que tengo ganas de más, de más, de más y de más. Me parece un curso bastante interesante, es como un nuevo universo que se abre ante nuestros ojos y que de alguna manera, una manera diferente de poner en valor nuestro tiempo y nuestro dinero. Entonces, pues lo recomiendo para cualquier persona que quiera de alguna manera emprender un viaje apasionante. Al principio era bastante escéptico con el tema de las criptomonedas, pero en la primera charla que nos dio José me convenció absolutamente y vamos, esto es invertir en futuro. Y para mí el curso es magnífico, estoy en el programa Ultimate, ¿sabes? Y la información que estos señores nos dan todos los domingos es una pasada porque podemos entrar en proyectos que mucha gente no puede entrar. Son conceptos que no conocíamos y la verdad que no da mucha información para no tener ni idea de todo esto, vaya. Tanto Iker, Moisés y José son un equipo perfecto, se compenetran muy bien entre ellos y nada, es una gozada estar con ellos, vamos. Tener la oportunidad de entrar aquí es un barco que creo que está pasando y hay que aprovecharlo. ¿Todavía no conoces nuestros programas? Iker, léeme la carta. Curso online, programa avanzado, trading con criptomonedas y programa Ultimate. Te harán conseguir grandes rentabilidades. Visita formacionencriptomonedas.com que no conoces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!